En esta noche de luna, te canta mi corazón Viene buscando fortuna, viene buscando tu amor En esta noche plateada, te vengo a cantar mujer Tú eres mi bien amada, la dueña de mis querés Despierta ya, alma de mi alma A ti te llama mi corazón Déjame ver tus lindos ojos Tus labios rojos, que adoro ya Te quiero más que a mi vida Y mi vida es para ti Con eso mujer querida, nunca te olvides de mí Si vengo a turbar tu sueño, perdona mi corazón Es que se siente tu dueño Y viene a rir de su amor Despierta ya, alma de mi alma A ti te llama mi corazón Amor, déjame ver tus lindos ojos Tus labios rojos, tus labios rojos, que adoro ya Te quiero más que a mi vida Y mi vida es para ti Por eso mujer querida, nunca te olvides de mí Si vengo a turbar tu sueño Si vengo a turbar tu sueño, perdona mi corazón Es que se siente tu sueño Es que se siente tu dueño Y viene a rir de su amor